Si hay alguien que me diga donde esta mi amor Que me ha dejado solo con este dolor en mi interior Si hay alguna persona que sepa donde sea mal Hinchado porque me falta a mi lado y estoy desesperado Y yo que tanto la quiero porque me dejo sin sus besos que aun los tengo presos Si hay alguien que la conozca dígale que aun la quiero Y que sigo esperando que vuelva a mi corazón que esta mal herido Lo ha hecho pedazos entre sus brazos Ya me cansé de andarte rogando Mira como ando por ti Y tu sin embargo te la pasas gozando Con otro pa arriba y pa abajo Y a mi que me lleva el carajo Con el te la vives gozando Y yo sin embargo me la paso llorando Me paso las noches haciendo reproche En que fallece y te metiste en mis venas Y hoy me condenas Y no puedo librarme de ti Ya me cansé de andarte rogando Mira como ando por ti Mira como ando por ti En que fallece y te metiste en mis venas Y hoy me condenas Te arruñaste poco a poco de mi Y no puedo librarme de ti 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 Y no puedo librarme de ti